Música Hoy la Universidad Nacional de Río Cuarto llegó hasta aquí, hasta el Centro Comunitario Santa Clara de Tres Acequias, en una actividad que articula el Programa Educativo de Adultos Mayores, la Facultad de Ciencias Humanas y la Secretaría de Ciencia y Técnica proponen a niños y niñas de nivel inicial y nivel primario conocer plantas aromáticas a través de sus sentidos y así ejercitar la observación, la memoria, participar e interactuar con la naturaleza. Nosotros venimos en el marco de Didáctica de Ciencias Naturales, una materia que tenemos en tercer año. En realidad surgió como una propuesta para realizar en los jardines. En una primera instancia fuimos al Rosario Tovera, de la UNI, y mañana iríamos al Santa Eufrasia. Pero bueno, se empezó a correr la bola, digamos, de esta actividad que estábamos haciendo y nos llamaron de acá para que vengamos a realizar la actividad acá y también la vamos a realizar en Barrio de Alverde para el Día de las Infancias. Nada. ¿Cuál es la propuesta específica que le están dando a los niños? Bueno, la actividad consta, trabajamos un poco sobre las plantas aromáticas. Nosotros estuvimos con el PEAM trabajando, ellos nos estuvieron contando qué son las plantas aromáticas. Ellos tienen un taller de plantas aromáticas, tengo entendido que son dos niveles. Ellas también están junto con nosotras yendo a los jardines. Fueron a Rosario Tovera, van mañana. Esta vez no pudieron venir, así que nos tocó a nosotros esa parte. Pero ellos nos entregaron la parte de la tierra, los desquejes, nos explicaron cómo se hacía y nos tocó a nosotros explicárselo a los chicos. Consta básicamente en que cada niño hace un plantín, digamos, se lleva un plantín a su casa de, en este caso, romero, menta o lavanda. Y después ellos, bueno, pasan a otra actividad en la que decoran el vasito que se llevan y escriben ellos mismos su nombre y el nombre de la planta. Y esta experiencia es donde nosotros más aprendemos. En nuestra oportunidad, nosotros estamos en tercer año, arrancamos en pandemia a estudiar. Entonces tuvimos dos años estudiando bastante teórico, no tuvimos acercamiento en ningún jardín. Entonces esta experiencia acercándonos a los niños ya es muy enriquecedora porque aprendemos todo lo que no aprendimos en los años anteriores. Y es hermosa la respuesta de los chicos y todo lo que te dicen. Para nosotras es aprender de verdad. Este tipo de actividades es muy pedido por la sociedad. Hacia la universidad, que la universidad salga del campus y llegue a los barrios. Ustedes en estas experiencias, ¿qué respuestas obtuvieron? Nosotros tuvimos muy buenas respuestas. Siempre es muy necesaria que se articule la universidad con todos los barrios y con todas las edades. Me parece que está buenísimo que se den estos espacios con las extensiones de la uni, con el PEAM y con todos los jardines que nosotros podamos ir y las otras carreras en todos los espacios que puedan asistir. Aprovechamos esta oportunidad para conocer un poco más sobre la realidad del barrio, la realidad de las más de 80 familias que asisten al Centro Comunitario Santa Clara. La actualidad de las trabajadoras que vienen voluntariamente aquí para ofrecer su ayuda y cuáles son las necesidades de los más pequeños, los protagonistas de este lugar. Significa muchísimo porque ellos, es como su espacio, vienen acá y aman venir acá. Es como que desde la escuela no se pueden liberar sus emociones, lo que le pasa en la casa. En cambio acá liberan todo, por ahí se nos complica empezar a trabajar. Yo hace el año pasado que estoy trabajando acá y recién este año pude, como, no sé, que ellos estén más autónomos, que no necesiten tanto, que hagan silencio, que aprendan que venimos a jugar pero también venimos a trabajar, porque ellos venían como con la intención de jugar solamente. Pero, bueno, ahora están entrando en la lectoescritura, que, bueno, nosotros tratamos de reforzar eso, que es lo esencial para nosotros, que ellos, si bien nos cuesta que salgan leyendo y escribiendo de acá, pero, bueno, por lo menos que estén más familiarizados, porque en la casa por ahí los papás no saben leer ni escribir y no los pueden ayudar. Entonces, bueno, queremos generar este espacio con estos proyectos para que ellos estén más cerca de eso que lo necesiten. ¿Y qué significa para vos, como docente, tener este tipo de experiencias en un centro comunitario, ayudando a las personas que más lo necesitan? Para mí fue lo mejor que me pasó, fue mi primer trabajo, así como fijo, formal, y la verdad que, no sé, no puedo explicar en palabras lo que significa, porque es muchísimo. Yo amo venir acá, no lo cambiaría por nada. Los chicos creo que también sienten eso para conmigo, se nota en el sentido de que ahora trabajamos, y ellos como que se ponen en silencio, les gusta la actividad, así que estoy contenta. Tenemos que tener en cuenta que este grupo de niños, con muy pocos recursos, los dos años que no tuvieron prácticamente clases, ellos tuvieron un atraso muy grande cognitivamente, así que todos los aportes que se pueden realizar desde las instituciones, en este caso como la universidad, son bienvenidos. Y seguramente van a impactar en la escritura, la oralidad, los vínculos, así que es la verdad que estamos no solamente contentos, sino agradecidos que la universidad se abra a este tipo de lugares, ¿no? Que no es fácil, no es común que vengan. Para conocerlos un poquito más, comentanos cómo es el día a día acá en el Centro Comunitario Santa Clara. Bien, este Centro Comunitario Santa Clara pertenece a los franciscanos. Hace muchos años que está este Centro Comunitario, lo que pasa es que antes se hacía más asistencialismo, ¿no? Entonces, antes de la pandemia pensamos en reestructurar y que tenga otro sentido, pero bueno, tuvimos la pandemia, no pudimos hacer nada. Y ahora, el año pasado, a partir de agosto, hicimos todo un cambio en donde empezamos a preguntarnos, bueno, a ver, ¿qué necesitan? ¿Cuáles son las herramientas que necesitan estos niños, este grupo de familias que viven en esta zona, donde está este Centro Comunitario, para que los ayude a poder tener mayor autonomía en el colegio, a poder tener otra perspectiva ellos, ¿no? Porque por ahí ellos lo único que trabajan acá es o quintas o el horno de ladrillos, ¿no? Entonces, empezar a darles, que tengan otras miradas. Entonces, empezamos a ver esta posibilidad de trabajar con los niños, ¿no? El año pasado empezamos con la sala de cuatro y cinco años, venían los sábados, y con todo el primario, y hasta primera y segundo año. ¿Tienen algún tipo de ayuda del Estado o es la propia voluntad de los vecinos del barrio que se llegan acá al Centro Comunitario para, justamente, buscar estos objetivos? No, no tenemos ayuda de nadie, solamente esto es voluntario, pero sí, para que se pueda sostener el proyecto de educación, hay dos docentes pagos. Y, bueno, los franciscanos tienen una fundación en Meriló, que es muy grande, y, bueno, estamos tratando de poder ser un anexo de esa fundación, ¿no? Y es todo lo que la comunidad, no de las familias que viven acá, sino de la comunidad de Río Cuarto, que a veces nos ayuda, y, bueno, pero, por lo general, siempre estamos de escasos recursos. Pero, bueno, la voluntad está, y, bueno, vamos a ver qué pasa. Gracias. 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 Gracias.